Parte de la información directa de cómo se está presentando en la realidad. El tipo de investigación, el tipo de investigación es descriptivo correlacional debido a que existen dos variables y hay que encontrar la relación entre una variable y la otra. Este es el propósito. En nuestra población y muestras, en el caso del presente estudio, se utiliza una muestra no probabilística. Por conveniencia, debido a que la población es igual a nuestra muestra. Segundo, en nuestro análisis y discusión de resultados, en relación a los correlacionamientos,